Bienvenidos a un video más de Farándula Perú y Más, el canal especializado en las noticias faranduleras. Arrancamos. Cristian Domínguez opinó sobre la nueva orquesta que lidera Jean Paul Santamaría y por la cual abandonó la gran orquesta. Este último sábado, Cristian Domínguez se presentó en El Reventonazo de la Chola como invitado especial. Durante su participación en el programa, el cantante de cumbia respondió si se arrepiente de haber contratado a Jean Paul Santamaría como integrante de Gran Orquesta Internacional, tomando en cuenta que renunció a la agrupación apenas Magali Medina, difundió su polémico ampay. Luego que la pareja de Romina Gachoy anunciara su salida de la banda de cumbia, Cristian Domínguez evitó referirse a su colega a toda costa. Únicamente mencionó que su despedida no fue mala, sino todo lo contrario. Sí, quedamos bien, por supuesto. Mucha gente habla y habla, yo siempre le voy a desear lo mejor que le vaya bien. Se sabe que Jean Paul Santamaría no perdió el tiempo y ahora busca relanzar su carrera artística. Para ello, aceptó ser la voz principal de una agrupación de cumbia creada por el presentador Andrés Hurtado y el empresario Luis Arbulú, la cual se perfila ser la mejor orquesta que va a tener el Perú. ¿Cristian Domínguez se arrepiente de Jean Paul Santamaría? En el espacio de La Chola Chabuca, Cristian Domínguez fue puesto en aprietos cuando la conductora de TV, personificada por Ernesto Pimentel, le preguntó si se arrepentía de haber contratado a Jean Paul Santamaría. El cumbiambero respondió muy tranquilo, De lo que sí se arrepiente Cristian Domínguez es de haber grabado un TikTok en donde se burlaba de sus escándalos de infidelidad. Yo nunca he generado contenido así. Fueron cuatro minutos que personas me dijeron que lo hiciera. Nunca estuve convencido y cuando salió, me di cuenta que no me gusta generar eso. Lo bajé porque no me sentía cómodo. No sirvo para ese tipo de cosas, sostuvo. Cristian Domínguez se refirió a Pamela Franco. Cristian Domínguez afirma que aún no ha considerado la posibilidad de que Pamela Franco pueda perdonar sus numerosas traiciones. Enfocado en su desarrollo personal, el expanelista de América Hoy continúa asimilando el dolor de haber decepcionado a toda su familia. Pero como hablé con ella, lo tenemos que manejar nosotros y no van a encontrar más respuesta que esa. Como llevemos nuestra relación por el lado de nuestra hija, es algo muy personal, ¿no? Y si deciden regresar también, lo que sea, lo que nosotros tengamos que hacer es algo muy personal. Creo que eso si no le compete a nadie, respondió. Bastante conmovido, Domínguez agregó. Tengo mis recaídas como todos, mis recaídas emocionales también, pero yo quiero que entiendan una cosa. Yo no. A ver, yo creo que quieren verme, o sea, o llorando todos los días. No puedo. Yo tengo que sonreír. La gente puede verme en televisión o puede verme en el escenario sonreír y salir adelante, pero es parte. Lo que me dice mi psicóloga que me va a ayudar, que es lo que es trabajar como en el circo, ¿cierto? O sea, nosotros salimos a divertir a la gente sin que ellos sepan qué estamos pasando. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Sentenció el artista nacional, quien fue ampayado por las cámaras de Magali Tevela Firme, engañando a Pamela Franco con una mujer llamada Mary Moncada y también con Alexa Zamame. ¿Tú te arrepientes de haber convocado a Yambol Santamaría a la agrupación? Yo no me arrepiento de haber convocado a nadie que haya estado en Gran Orquesta. Porque cuando ingresan, ingresan con una proyección que yo puedo observar, que puedo olfatear, que puedo mirar, que puedo, siento que puedo pulir y ayudar a las personas en lo mucho o poco que sé, ¿no? Entonces ha sido bastante, mucha gente decía no, pero no, ha sido bien, bien difícil, ha sido bastante complicado. No solamente las consecuencias de él, sino que el recuperarme o el tratar de recuperarme, que aún todavía no terminó, es lo más complicado. Cristian, ¿un good time se puede convertir en el peor tiempo de tu vida? Definitivamente, definitivamente. A todos le ponen nombres ahora, ¿no? Y ahora salió esto y ahora es de moda esa palabrita, pero... Claro, o sea, definitivamente es el error de... que te vas a arrepentir siempre. Tú sabes que esta situación, una de las cosas que yo siento que no se ha hablado, es que no te ha permitido defender a Pamela. Y yo siento que eso es algo que te debe haber dolido también. Sí, definitivamente hay cosas que me gustaría hablar, que no es el momento realmente. Pero claro, o sea, no podía salir a hablar en ese momento. Fue decisión de ambos también que cada uno tuviera que decir algo sobre lo que estaba pasando cada uno por su lado. Fue decisión de ambos decir, tú no te metas en esto, son mis cosas. Si te preguntan por mí, que yo soy la encargada de responder, tú no. Yo le preguntaba y ella me respondía. Y yo le daba las respuestas que ella me decía. Y efectivamente eso es lo que hemos venido manejando, ¿no? Realmente, ¿tú podrías intentar tratar de... de tratar de reconstruir el amor, de tratar de sanar la herida? Porque ustedes nunca dejarán de ser padres. Pero tú, ¿algún momento has pasado por tu cabeza la posibilidad que ella te perdone? La verdad, no. No ha pasado porque ni siquiera lo he procesado. Porque considero que esto no solamente es el error, sino también es lo mediático y el golpe anímico y emocional que quedas. Entonces, no está en mis posibilidades mentales decir, bueno, esto va a pasar o pensar en algo como eso. Yo siento que ahorita, como lo hemos hablado con Pam, de manera muy privada, ahorita estamos abocados y enfocados en lo que es nuestra hija y trabajar. Es lo único que ella y yo, independientemente de lo que hemos pasado, juntos y separados, hemos dicho, bueno, entonces, es como tratar de bloquear de alguna manera y solamente decir, mi hija y el trabajo es lo único que nos une en ese momento. Entonces, pensamos en ese momento igual, ¿no? Porque tú realmente amas a Pamela o la amaste, pero ¿qué pasó? Son temas que prefiero manejarlos internamente. Pero sí estás con tratamiento. ¿Perdón? Estás con tratamiento. Ah, por supuesto. Si la pregunta era esa, claro. No te entendí bien la pregunta. Entonces, la pregunta es esa, por supuesto, desde el día 2, 3, que pasó esto, lo primero que hice fue ir a tratamiento y que encontremos ese momento, porque son momentos ocasionales que me va diciendo mi psicóloga, me dice, encontrar el problema que tú tienes en algún momento de tu vida. O sea, es como que hay un vacío y lo llenamos con más vacío, ¿no? Exacto. Así como, no sé todavía, porque todavía sigo en tratamiento y lo seguiré estando mucho tiempo, pero no encontramos todavía. Pero lo que sí es que estoy conociendo de todo un poco y está conociendo en mi vida cómo empezó. Me habla mucho de cuando yo era muy joven, me habla mucho de que yo no he vivido las etapas, me habla mucho de que yo, hay cosas que, bueno, muchas cosas que yo de verdad me sorprendo y efectivamente me comenta y digo, bueno, sí, me habla mucho hasta de alejanía con mi padre por el trabajo. Y así terminamos con la edición farandulera del día de hoy, así finalizamos con el video, comenta qué te pareció la noticia del día y nos vemos en la próxima.